Hola amigos del huerto tropical y el día de hoy les quiero enseñar algo, en realidad es una especie de estructura que tenemos nosotros llamamos la carreta por la forma que tiene en la que hemos tratado de sembrar distintos tipos de cosas y este hasta ahora algunos han dado y otras que no pero por fin creo que le conseguimos la vuelta y ahora sí tenemos algo que parece que va a funcionar así que le doy la vuelta a la cámara y les enseño esa estructura que ustedes ven allí es lo que nosotros llamamos la carreta porque tiene ese aro que le pusimos encima y parece esas carretas del del oeste tiradas por caballos y la tenemos forrada con esa tela porque lo que tenemos sembrado que adentro son déjenme quitarle eso y ya les enseño aquí está como se ve con tenemos unos ganchitos los recogemos cuando vamos a regar con hacer algo aquí adentro a limpiarlo esto es lo que tenemos ahora aquí fresas y se están dando de lo más bonitas aquí pueden ver miren todas las fresitas se están formando ahí y es increíble porque esto que ven aquí son de estas cosas que se ponen aquí en los techos pegados para que cuando llueve el agua corra y baje pero nosotros compramos unos de esos y los cortamos los rellenamos de tierra y sembramos estas fresas pero las teníamos hacia atrás del garaje así nada más puestas en el piso y se quemaban y se llenaban de unos bichos que se se las comían este no no nos resultaba no no estaba funcionando bien y en eso bueno aquí aquí en este en esta parte teníamos sembrado el eneldo era una de las cosas que si se daba bien pero habíamos puesto otro tipo de hierbas y todas este se morían como que le agarraba una plaga y se morían entonces decidimos por qué no ponemos las fresas para acá a ver qué tal les va y bueno santo remedio pareciera que este es el ambiente ideal tanto así que aquí atrás termine de plantar otro grupo más de fresas lo que yo me estoy dando cuenta es que todo lo que son las berries las frambuesas las fresas las moras los mismos arándanos todo ese tipo de berries que llaman aquí porque terminan todas en berri strawberry blackberry blueberries todas esas berries necesitan protección contra el sol ellas necesitan que les dé el la luz solar pero filtrada y todas las berri que nosotros hemos tenido que mantenemos así se dan maravillosamente mira que tienen hasta que está dando hijos y yo lo que hago es que los clavo así en algún lado y ahí que vuelva a crecer otra planta pero esto ha sido maravilloso aparte que no se secan tanto estas plantas normalmente necesitan humedad el sol les llega filtrado o sea les entra la cantidad de sol que les hace falta pero filtrado de esa forma no se queman y miren qué bonitas están y no sólo eso sino bueno que ahora por fin están produciendo y aquí está en flor qué bonitas las flores de todos los tamaños miniaturas y éstas que están en proceso y así que bueno eso era lo que les quería enseñar que por fin no solamente le conseguimos la la utilidad a esta carreta sino que también conseguimos por fin que se nos dieron las fresas que miren que yo llevo años yo en maceta bueno ya no hay en qué recipiente las he sembrado pero claro siempre las ponía al aire libre y o el sol me las quemaba o se infectaban con bichitos cambio con esto yo sencillamente aquí le quito esto aquí hay otro gancho el otro ya le bajo su malla y ya ahí quedan protegidas dándole la cantidad de sol que les hace falta sin que se quemen y de paso como no se evapora tanto el agua pues se mantienen allí la humedad un poquito más lo mismo les enseño también las frambuesas como están protegidas y miren cómo se mantienen estas son plantas que sembramos este año de fuertes y saludables después lo mismo si nos vamos para acá están las moras estas moras han dado moras este año bueno perdimos la cuenta de la cantidad de moras que hemos comido pero también están protegidas aquí adentro si yo me meto aquí debajo pueden ver miren aquí todavía está produciendo moras y aquí tengo una mora que me voy a comer y miren las moras allí pero ven que saludable se ve el moral y yo creo que todo tiene que ver con esta protección que le ponemos encima bueno déjenme salirme de aquí y lo mismo las ahorita están destapadas porque ya dieron su fruta pero cuando es de época de fruta los arándanos también este estos palos que están aquí le ponemos esa misma protección encima y así se mantienen y no se queman las frutas así que bueno eso es un consejo que les doy para los que les gusta este tipo de frutas arándanos moras y fresas y frambuesas pues que les funciona muy bien el mantenerlo con una tela que filtre la luz y bueno así se ve la carreta la carreta de fresas ahora y eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy y bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de videos es de su agrado ya será hasta otro otro video hasta la próxima si este tipo de video